Muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Cristian Rosa nuevamente con la compañía de bienes raíces Preferred Realtor Brokers localizados aquí en Orlando, Florida. Y en el día de hoy estoy haciendo un video, más que nada es para dar un poco más de información de lo que es la excepción del Homestead en el estado de Florida. Como muchos conocen, hay muchos beneficios cuando tú compras tu casa en el estado de Florida y uno de ellos, el más conocido, es el beneficio de poder rebajar una gran cantidad en el dinero, en los taxes, en lo que se acumula, los property taxes. En Puerto Rico, conocido como el CRIM. Para entrar en detalle, quisiera hablar un poquito de lo que significa el Homestead o la excepción del Homestead, al cual fue diseñada para que las personas se queden en su casa un poquito más. Básicamente, el diseño de esta ley fue para que la persona año tras año pueda ahorrar entre más tiempo se quede en la casa, ahorrar en sus taxes. También te protege porque no te pueden subir los taxes, no más de un 3%. En conjunto, el beneficio significa que la persona va a ahorrar alrededor de unos 750 o hasta unos mil dólares dependiendo del precio de la propiedad en todos los años en el Homestead. Muchas personas me preguntan, ah, pero entonces para qué se pagan los taxes, la casa nunca es mía, se la ha pagado cash, tengo que pagar taxes, ok, ¿qué conlleva esto? Los property taxes, los taxes en la propiedad, se usan, ese dinero se usa para pagar las calles municipales, se usa para pagar las escuelas públicas, que son excelentes aquí en Orlando, Florida. También se usan para aportar para los parques de bomberos, los policías, los maestros, diferentes programas que se aprovechan en la comunidad. Es un dinero que de verdad, de verdad, lo vamos a ver en uso, especialmente en la comunidad, especialmente esas personas que tienen niños. Vemos que si la persona o la propiedad está ubicada más dentro de la ciudad, una ciudad grande como Orlando o lo que puede ser Kisimi, vamos a ver que los taxes en esa propiedad van a ser un poquito más altos porque hay más escuelas, hay más movimiento en esa área. Cuando uno se muda más a las áreas rurales, vamos a ver que los taxes son un poquito más económicos. De todas formas, en cualquier área que te mudes, siempre vas a tener la opción y el privilegio de poder aplicar para tu excepción del homestead. Básicamente significa que el taxable value de la propiedad, que el property appraisal, que son las oficinas aquí en Orlando, Florida, hacen un estudio de lo que está pasando en la área, conjunto a las ventas en las casas, conjunto también al crecimiento de la área y otros factores. Ellos hacen un análisis y ahí entonces sacan lo que es el taxable value de tu propiedad, el valor taxable de la propiedad. No necesariamente es el precio de compra, sino el precio taxable, cual usualmente es mucho más cómodo que lo que tú compraste tu propiedad, usualmente un 20% menos del precio de la propiedad cuando la compraste. De ahí el condado establece sus números y de ahí entonces ellos vienen y le reducen 50 mil dólares a su valor taxable y de ahí entonces que usted paga los taxes. Nuevamente un ahorro de 750 o hasta mil dólares dependiendo el precio de la propiedad. Bien fácil de aplicar para este beneficio, esta excepción, lo puedes hacer por correo, lo puedes hacer por internet o lo puedes hacer personalmente. Si usted desea hacerlo por correo, básicamente voy a estar entrando en este mensaje, le voy a estar entrando en el link donde usted puede directamente imprimir la aplicación y directamente enviarla a las oficinas de Orange County Property Appraisal. Rick Syke, un colega, una persona de mucha reputación aquí en Orlando, Florida, ha hecho muy buen trabajo en los 15 años que lleva trabajando como Property Appraisal. Usted manda esa solicitud hacia ahí, la dirección básicamente se la voy a decir ahora mismo, también la voy a tener en el mensaje, pero la dirección sería la 200 South Orange Avenue, la suite 1700 Orlando, Florida 32801. Nuevamente en la 200 South Orange Avenue Suite 1700 Orlando, Florida 32801. Usted puede ir personalmente, ir a esta oficina, cual es bien fácil, si fue que yo la hice la mía cuando compré mi propiedad, yo fui a esa dirección, yo fui bien, bien escuela vieja, yo fui allá literalmente, cogí mi carro, guié, fui a la oficina, en menos de unos 15 minutos yo pude aplicar para mi Homestead. Es bien importante que sepa usted que esto tiene unas reglas en cuánto tiempo tú puedes aplicar, para poder tener beneficios ahora entrando en el 2019, usted tiene que estar ya viviendo, usted tiene que comprar y vivir en su propiedad ya antes de enero primero, y no aplicar no más tarde de mayo 1, esa es la línea de tiempo que tiene para aplicar para el Homestead. Ok, tienes que mudarte en tu casa entrando en enero primero, comprarla y mudarte, y tiene varios meses hasta mayo 1 para aplicar para que entonces cojas beneficios para el 2019. Si no lo haces así, puedes como quiera aplicar, pero entonces no va a ser exento hasta el 2020. Eso es bien importante esta fecha, enero primero, mudarte y comprar tu casa, y tiene tres meses que tienes que entonces entrar y aplicar para mayo 1, no más tarde al día, y tienes que aplicar oyendo en persona a la 200 South Orange Avenue, o por correo, pues puede imprimir la aplicación y enviarla por correo, o en línea, online. Usualmente lo que pasa es cuando usted compra su propiedad, en unas tres o cuatro semanas de la fecha de cierre, la oficina de RIGSide le va a estar enviando una tarjetita por correo, con una contraseña y un nombre de usuario. Con esas dos piezas de información usted entra online a la computadora, entra, tiene una cuenta, y de ahí entonces usted puede automáticamente aplicar en línea, sin tener que estar guiando y mandando cosas por correo. Si por cualquier razón se te estropea, se te pierde, o no te ha llegado, también puede llamar a las oficinas al 407-836-5044. Nuevamente el número es el 407-836-5044. Es bien importante, es un tremendo beneficio. Yo siempre se los recomiendo a todos mis clientes, que por favor tomen provecho de esta excepción, porque en realidad de verdad que esos 750 mil dólares, cuando tú lo divides entre 12, ahí es que tú vas a ver un buen ahorro en tus pagos mensuales, en la hipoteca. Justamente cuando tú compras tu casa, estimándote los pagos mensuales con hipoteca, entre interés principal, seguro y taxe, al principio cuando tú compras tu casa, esos taxes van a estar reflejados si la excepción es cuando usted va físicamente o en línea o por correo y aplica para la excepción. Entonces de ahí es que usted puede entonces ver esa deducción, cual le puede ahorrar unos buenos 50, 60 dólares mensuales en la hipoteca, que son buenísimos, mensuales, ¿sabes? Eso es todos los meses. Entonces, en adición, quiero dar un poquito de información de los documentos que se requieren para evidencia para la aplicación. En adición de la aplicación, tiene que estar en mente que tiene que llevar por lo menos tres piezas de información. La primera, tiene que ser una licencia válida de la Florida. Si no tiene una licencia válida de la Florida, tiene que ser un ID válido de la Florida. ¿Ok? So, licencia válida de la Florida o ID. No tiene que ser exactamente a dirección de la propiedad tan pronto y tenga la licencia de la Florida. En conjunto, una de las siguientes, una de las tres. O una registración de un vehículo de la Florida o su tarjeta de votar en la Florida o ya las escrituras de la propiedad con el nombre de la casa que acaba de comprar en la Florida. ¿Ok? So, ahí ya tenemos la licencia o ID o en adición también o la registración de vehículo, la registración de votar o lo que digamos aquí en Florida, el DIT de la propiedad. En adición, necesitamos el seguro social. Si usted no tiene un seguro social o no es residente de Estados Unidos, entonces necesitamos lo que se llama el green card. Pueden ver ambas partes. Ambas partes fotocopias de eso. Y con esas tres piezas de información podemos, las oficinas de Propriety Appearance pueden entonces determinar que si usted compró su casa, si usted vive aquí, va a tomar ventaja de estos beneficios. Son tremendos beneficios. Si la persona es veterano Tiene tremendos, tremendos beneficios Por ejemplo, si la persona es 100% Service Connect Le perdonan hasta $5,000 de tu tax Básicamente usted no paga property tax Tengo un gran número de mis clientes Que, by the way, gracias por su servicio a todos los veteranos Que nos están escuchando en este momento Pero si usted es veterano y tiene un 10% a un 100% De Service Connect, usted es elegible De que pueda, con excepción, hasta $5,000 en sus taxes Hoy día, por ahí como average Los taxes están corriendo una casa entre $3,000 O hasta $4,000, $4,500 como en lo alto Eso quiere decir que la gran mayoría de tu tax Y si no todos tus taxes van a estar exentos Solamente pagaría principal, interés y seguro Porque si eres también 100% Service Connect Usted no paga el PMI Ahí nada más tiene otro gran beneficio En adición, hay otro beneficio Si usted es una persona que su esposa o su esposo falleció Tiene otro descuento de $500 Si usted es una persona que tiene disabilities O una disibilidad Si, este, por cualquier condición También tiene un descuento de $500 También hay un descuento de $500 Para personas de 65 años o más Que el ingreso no suba más de $29,000 al año Alrededor de esos números, unos $29,000 Si está en esa edad Y no está recibiendo el seguro social y retiros Más de $29,000 Le rebajan también los taxes Esto es en adición a lo que estamos mencionando Que es el homestead Otros $500 Si usted es un policía o un bombero O esposa de un policía o bombero Y su esposo falleció en la línea de trabajo En adición de eso también tiene unas exenciones Si usted es una persona completamente discebo También tiene descuentos Si usted compra una gran propiedad de tierra Y esa tierra la va a estar usando como agricultura O ganado También es exento Hay múltiples beneficios aquí para ustedes Voy a estar incluyendo el link directamente De las oficinas de Orange County Properly Appraisal RIC site Que es el Properly Appraisal aquí en Orlando, Florida Para que usted pueda empaparse la información El propósito del video es Darle más conocimiento a ustedes Para que estén preparados Si ya compró una casa También para que tenga más conocimiento de esto Y pueda aprovechar estos beneficios Ok Nuevamente si tiene alguna pregunta Me puede llamar directamente en mi celular El 407-334-0717 Nuevamente mi número es el 407-334-0717 Los dejo tranquilos por el día de hoy Nuevamente mi nombre es Cristian Rosa Con la compañía Preferred Roots to Progress Muchas gracias Un lindo día Un segundo día con la noche Adiós Muy bien Adiós Gracias.